La herramienta de la línea sirve para crear segmentos rectos, nos dirigimos a la barra de herramienta y la seleccionamos con un clic, sin embargo la voy a aplastar aquí o a tener presionada para que alcances a ver la taja o teclado que es bastante especial Para crear o dibujar dos segmentos, recuerda que esto se dibuja un segmento a la vez, hay dos formas, la primera forma es manual, clic y arrastrar como tú quieras la dirección que necesites Voy a poner control A y voy a borrar, la segunda opción es presionando la tecla de shift, clic y arrastrar, puedes crear segmentos horizontales, de arriba hacia abajo verticales o inclinados a 45 grados siempre presionando la tecla de shift Voy a poner control A, delete, voy a dar un clic aquí sobre la mesa de trabajo para poder activar las opciones del segmento de línea Voy a crear en longitud, por ejemplo, una línea de 10 centímetros o un ángulo puede ser a 0 grados o lo puedo tranquilamente dibujar a 45 Y la opción que dice relleno de línea, si yo tuviese un color por delante, un color de relleno, pues se colocaría ese color Damos un clic en ok y ahí tenemos nuestra línea creada Un atajo de teclado muy bueno es este, no lo olvides nunca, que si quieres presionar la herramienta de selección o quieres activar la herramienta de selección Presiona la tecla de control o de comando en una Mac, control, clic y arrastrar, comando clic y arrastrar Mira, voy a soltar la tecla y otra vez tengo la herramienta de segmento de línea Todo este conocimiento que lo hemos traído para ti, lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación y con mucho profesionalismo Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección